Es imposible, solo con palabras que no darte lo que siento Eres a quien quiero, eres tú la que me gusta Te quiero conmigo, ya no puedes ver al mar Tanto es ahora que me dulce la vida Solo pienso en ti, solo mi virtud es mi mente y el corazón No hay más depacios para nadie más que tú Solo tú, solo tú Solo para ti, tengo la fe de la tuyo, es todo mi amor No hay más depacios para mí, solo tú Solo tú, solo tú Solo pienso en ti, tengo la fe de la tuyo, es todo mi amor No hay más depacios para mí, solo tú Solo tú, solo tú Solo tú No hay más depacios para mí No hay más depacios para mí, no hay más depacios para mí